Surgen nuevos detalles sobre las víctimas del tiroteo de Praga. República Checa observa este sábado una jornada de luto nacional tras el peor tiroteo de la historia del país en tiempos de paz, que ha dejado 14 muertos y decenas de heridos en la Universidad Carolina de Praga. Entre las víctimas había varios jóvenes estudiantes, un profesor muy querido y un respetado jefe de departamento. El gobierno ordenó que las banderas ondearan a media asta y dijo que se guardaría un minuto de silencio a mediodía en todo el país. La nación centroeuropea de 10 millones de habitantes quedó conmocionada y horrorizada después de que un hombre armado abriera fuego en la Escuela de Artes de la Universidad del jueves, en lo que debía de ser el penúltimo día de clases antes de las vacaciones de Navidad. En total hubo 14 víctimas mortales, 13 fueron halladas muertas en el lugar de los hechos, descrito por varios policías veteranos como el sitio más horrible que han visto. Otra víctima murió tras ser trasladada al hospital. El atacante se suicidó. Mientras los checos siguen asimilando la magnitud de la tragedia, van saliendo a la luz las historias de los muertos en el ataque. Cuando la policía checa empezó a investigar el ataque, se supo que el autor de los disparos era muy probablemente responsable de otros tres asesinatos anteriormente. El cadáver de un hombre, identificado más tarde como el padre del atacante, fue encontrado en la casa de la familia Ingelstone, poco después de que la policía recibiera las primeras pistas sobre el hombre. Más tarde, la policía también relacionó al asesino con un doble asesinato de un hombre y su bebé de dos meses en un suburbio de Praga la semana pasada. El viernes, la policía dijo que el arma utilizada en ese ataque fue encontrada en la casa del atacante.